Hay el problema para que la muchacha le diga la clave La maravilla del mundo, las baratas y el relleno Los grupos de la niña Luz, las mujeres para uno ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo invisible nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo invisible nadie sabe la verdad Vayan preparando las otras dos canciones La banda que sigue Los pecados capitánes Las maravillas del mundo Las mujeres para uno Las rotas de mi guitarra Las vampiras del gato Las trañas de hito Las parejas de Noé Las palabras de autocalipsis Las parejas del universo Las palabras del sermón ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo invisible nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? Lo invisible nadie sabe la verdad Muy bien